La lectura del libro de Isaías El desierto y el yermo se regocijarán, se alegrarán el páramo y la estepa florecerá como flor de narciso, se alegrará con gozo y alegría, tiene la gloria del Líbano, la belleza del Carmelo y del Sarión. Ellos verán la gloria del Señor, la belleza de nuestro Dios. Fortaleced las manos débiles, robusteced las rodillas vacilantes, decida a los cobardes de corazón, sed fuertes, no temáis. Mirad a vuestro Dios, que trae el desquite, viene en persona, resarcirá y os salvará. Se despegarán los ojos del ciego, los oídos del sordo se abrirán, saltarán como un ciervo el cojo, la lengua del mundo cantará, volverán los rescatados del Señor. Vendrán a Sion con cánticos, en cabeza, alegría perpetua, siguiéndolos gozo y alegría, pena y aflicción se alejarán. Esto es Palabra de Dios Ven Señor a salvarnos El Señor mantiene su fidelidad perpetuamente, hace justicia a los oprimidos, da pan a los hambrientos, el Señor liberta a los cautivos, ven Señor a salvarnos. El Señor abre los ojos al ciego, el Señor endereza a los que ya se doblan, el Señor ama a los justos, el Señor guarda a los peregrinos, ven Señor a salvarnos. El Señor reina eternamente, tu Dios, Sion, de edad en edad, ven Señor a salvarnos. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo En aquel tiempo, Juan, que había oído en la cárcel las obras del Mesías, le mandó a preguntar por medio de sus discípulos, ¿Eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a otro? Jesús le respondió Ida a anunciar a Juan lo que estáis viendo y oyendo Los ciegos ven y los inválidos andan Los leprosos quedan limpios y los sordos oyen Los muertos resucitan Y a los pobres se les anuncia el Evangelio Y dichoso el que no se escandalice de mí Al irse ellos, Jesús se puso a hablar a la gente sobre Juan ¿Qué salisteis a contemplar en el desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué fuisteis a ver? Un hombre vestido con lujo Los que visten con lujo Habitan en los palacios Entonces, ¿a qué salisteis? A ver a un profeta Si, os digo Y más que profeta Él es de quien está escrito Yo envío mi mensajero delante de ti Para que prepare el camino ante ti Os aseguro Que no ha nacido de mujer Uno más grande que Juan El bautista Aunque el más pequeño En el reino de los cielos Es más grande que él Esto es Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús ¡Gracias! 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 ¡Gracias!